Yo era que hay empajos que son a dos mil y algo, chiquititillos y blancos blancos y ya los resentimos, parece mentira. Y si ahora le dijimos esta semana que si no eran de los buenos no me traigan. Si, se fue en una carrera, mejor me lo ha dicho.